Te perdiste de un enorme corazón Hay que se encuentra en esos tiempos de peligro, de extinción De esos quedas serenatas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo Hay desperdice de lo que no encontrarás Hay desperdice de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en el mal lugar Cuando no podías dormir Quiere ir el que te acompañaba El que subo siempre Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo ¿Para qué? Para darte mi mano Lo malo Casa de la salsa ¿Cómo dicen? Que se encuentra en peligro, de esos quedas serenatas, pero con su propia voz ¡Métale! Que perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo Hay desperdice de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar ¡Una voz cantamos todos! ¡Todo! ¡Todo! De perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos quedas serenatas, pero con su propia voz ¿Cómo dicen? Que perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo ¡¿Cómo?! Hay desperdice de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Casa de la salsa, una bulla, vivo en Perú, señores ¿Cómo dicen? ¡Ajá! De perdiste de un enorme corazón ¡Vamos! En peligro de extinción Te perdiste de algo diferente Algo por lo que vive la gente ¡Cantamos! De perdiste de un enorme corazón ¡No, no, 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 no! En peligro de extinción Quédate, quédate Con mi recuerdo Quédate Con esa mujer De perdiste de un enorme corazón ¡No, no, no, no! En peligro de extinción Y déjame decirte, nena Que te perdiste, mi amor No quiero que vuelvas No, 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 no Desperdice de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que eran serenas Pero con su propia voz De un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Desperdice de lo que no encontrarás De ningún otro lugar Muchas gracias que hacen la salsa Yo soy Fari Gripa Viva el Perú señores